...de la puerta de la municipalidad de nuestra ciudad solicitándole al Intendente Esteban Avilés que revea esta decisión antidemocrática, este decretazo por el cual pone en riesgo nuestras fuentes de trabajo. Somos 168 trabajadores de la cooperativa integral, institución que hace 53 años que preste el servicio de agua en nuestra ciudad. No nos merecemos que de un día para otro un Intendente que está de paso, al cual le quedan 3 años de gobierno nada más, quiera decidir el futuro de este servicio tan vital para la salud humana y tampoco nuestras fuentes de trabajo. No es justo, señor Intendente, los votos que consiguió usted en la última elección no lo facultan para hacer este tipo de medidas antidemocráticas. Le pedimos a los vecinos que nos acompañen, estamos haciendo circular hojitas para firmar adhesiones para un pedido de diálogo. Creemos que, como en un buen sistema democrático, todas estas cuestiones políticas se deben resolver con diálogo, intercambiando opiniones y esa es la forma de poner en garantía los derechos, no solo de los trabajadores, sino de todos los vecinos de la ciudad. Compañeros, estamos acá hace 60 días en una lucha que nos tiene a todos angustiados, con nuestras familias por atrás, pero no vamos a dar el brazo a torcer. Señor Intendente, los trabajadores de la COPY, no solo defendemos nuestra fuente de trabajo, sino que defendemos el servicio de agua, el servicio del cual somos dueños, que le quede claro, somos dueños porque somos nosotros los que hemos hecho este servicio de agua como es hoy, luego de 53 años. Creemos que somos los que más sabemos sobre el tema del agua, los vecinos pueden dar fe cada temporada cuando le garantizamos por las mínimas condiciones de trabajo que nos brinde el Estado, por la falta de inversión que históricamente han desarrollado los distintos gobiernos de Carlos Paz, y sin embargo es el trabajador de esta cooperativa el que garantiza a cada vecino que le debe el agua en tiempo y forma a su casa. Señor Intendente, no somos parte del inventario de la cooperativa, no nos va a llevar así nomás a trabajar en forma precarizada como tiene a tanta cantidad de compañeros trabajadores de la municipalidad. vamos a estar acá en pie de lucha y si es necesario vamos a hacer lo que sea necesario.